¡Hola a todas! Bienvenidas a un nuevo video. Ustedes saben que yo pienso en todas cuando hago peinados y muchas de ustedes me dicen que yo siempre hago peinados o trenzas solo para las que tienen muchísimo volumen en el pelo o para las que tienen el pelo largo. Entonces hoy decidí invitar a una amiga que tiene muy poquito volumen en el pelo, lo tiene súper delgadito, no lo tiene tan largo y ella siempre me decía que de pronto las trenzas no se le iban a ver tan lindas, pero le demostré que realmente sí se puede. Les voy a enseñar a hacer tres trenzas para pelo delgado, con poco volumen y que aún así se ven súper lindas, así que empecemos. El primer truco para que el pelo se nos vea más abundante, así tengamos muy poco, lo que voy a hacer es aplicarle un poquito de shampoo en seco o un spray que tenga como textura y esto va a hacer que el pelo se vea muchísimo más abundante y que las trenzas se vean mucho más lindas. Lo ideal es aplicar el shampoo en seco en la raíz. Yo lo que hago es abrir el pelo como por partes y voy aplicando el spray o el shampoo o lo que tengan en toda la raíz y lo que hago es que lo voy como subiendo así con los dedos y esto le va a dar una textura súper chévere al pelo y ya no va a estar como tan plano, tan caído y tan delgado, sino que va a estar más abundante. Para el primer peinado voy a tomar un mechón de cada lado del pelo de Libu y la idea es que si tienen el pelo delgado tomen pedazos gruesos para que al abrir la trenza o los rollitos se vea con más volumen. Una del lado izquierdo y otra del lado derecho. Las uno en la parte de atrás con un cauchito y lo que vamos a hacer ahora es abrir un huequito acá en el centro de la colita y vamos a pasar esto por debajo. Y este es el truco que todas debían saber. Como ya aplicamos el shampoo en seco, ya el pelo tiene textura. Lo que vamos a hacer es jalar hacia arriba el rollito que acabamos de hacer y así tengamos poquito pelo. Si lo jalamos hacia arriba se va a ver más abundante el pelo. Y el primer rollito nos quedaría así. Y vamos a tomar otras dos partes de abajo y vamos a hacer exactamente lo mismo. Y algo así quedaría. El primer peinado es súper fácil, no se demora en nada. En la parte de abajo lo que pueden hacer es despelucarlo un poquito como para que no se vea tan organizado. Y este sería el primer look. El segundo peinado es uno de mis favoritos porque la trenza que vamos a hacer se ve súper gruesa así en serio tengan dos pelos en la cabeza. Lo único que necesitan extra es agua de rosas o un spray que humedezca un poquitico el pelo. Voy a aplicar un poquito en la parte de arriba para que se humedezca esta parte y vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es dividir como en un triangulito una parte del pelo del Ibu. Una colita. Recuerden que la idea es que cojan bastante para que se vea abundante. Y la ajustamos con el colchito. Entonces, ya tenemos esta colita. Lo que vamos a hacer es hacer lo mismo, es decir, otra colita, pero en la parte de atrás. Entonces cogemos de arriba, de abajo y acá hacemos otra colita. El siguiente paso es dividir la primera colita en dos. Así. Vamos a abrazar la segunda colita. Así. Y la segunda va a pasar hacia adelante. Aquí atrás nos quedaron dos mechoncitos, entonces vamos a añadir otra parte y vamos a hacer una nueva cola de caballo. Acá. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos ahorita. Entonces abrimos la colita que estaba delante en dos partes, la pasamos por encima de la otra, es decir, la abrazamos. Y la otra que estaba atrás pasa hacia adelante. Y con esta hacemos una nueva colita de caballo añadiendo partes de atrás. Y con esta hacemos una nueva colita. Cuando vayan a terminar lo que hacen es que las últimas dos partes que les quedan las cogen con un cauchito, pasan la colita inicial hacia atrás y la que bajaron, que es esta, la vuelven y la abren en dos, la pasan por debajo y terminan el peinado con un cauchito en la parte de aquí. La idea no es que el peinado quede así hacia abajo, sino hacia arriba, entonces le ponen un body pin. Jalamos cada parte hacia arriba. Y así les quedaría el segundo peinado. A mí me encanta que vaya con un poquito de inclinación hacia abajo, pero ustedes lo pueden hacer un poquito hacia arriba. Y entre más abran las partes, más grueso se va a abrir. Y para el tercer y último peinado pueden usarlo de dos formas. Vamos a humedecer un poquito el pelo en la parte de arriba con el spray que les digo que puede ser con agua de rosas o con el que tengan. Vamos a partir un mechoncito en la parte de adelante dejando unos pelitos abajo. La idea es que cojan un mechón un poquito grueso para que la trenza les quede mejor. La dividimos en tres y vamos a empezar a hacer una trenza en relieve pasando las partes por debajo. A medida que vamos avanzando vamos tomando mechoncitos de aquí abajo, los unimos con los de arriba y seguimos haciendo la trenza hacia atrás. Y más o menos cuando ya lleguen a la mitad van a parar de tomar partes de afuera y lo que van a hacer es que van a seguir con una trenza normal hasta abajo. Para que no se les vean estos huecos acá como si tuvieran unos calvos. Lo que hacen es que jalan las partecitas hacia abajo y cuando vayamos a abrir la trenza se van a tapar. Vamos a hacer esta misma trenza en esta parte de acá. ¡Gracias! 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 Vamos a abrir las trenzas un montón. Desde arriba empezamos a jalar todas las partes hacia afuera. Y esto hacemos en ambas trenzas. Y algo así les quedaría la parte A de este peinado. Pueden dejar las dos trenzas así suelticas, hacer de pronto un poquito más de ondas aquí abajo. O pueden hacerlo si quieren de esta forma que es cruzando las trenzas una por encima de la otra. Y ponen un ganchito en la parte de abajo para sostenerlas. Y que quede como una X. También pueden hacer onditas abajo. Yo creo que así me gusta más a mí. Pero ustedes pueden usarla de la manera que más les guste. Y este sería el peinado número 3 con A y B. Y listo. Esos fueron los tres peinados que les quería mostrar. Se ven súper lindos. Deben tener en cuenta los tips que les dije para que se vea con más volumen, como más abundante el pelo. Obviamente estas trenzas también las pueden hacer las niñas que tienen pelo largo o con mucho volumen. Pero quería hacerlo específico para las que no tienen tanto. Si les gustó, compártanlo a sus amigas con poco pelo. Y acá les voy a dejar mis redes sociales para que me sigan. Me encuentran como Aniam CL y abajo también. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!